El cuerpo humano y el erotismo visto por grandes maestros clásicos frente a los desnudos invertidos del artista contemporáneo Georg Baselitz. Es el diálogo que plantea una nueva exposición en el Museo de Historia del Arte de Viena, en la que el pintor alemán se atreve a mirar de tú a tú a Rubens, Granach o Tiziano. La muestra Baselitz, maestros desnudos, que se inaugura el lunes que viene, ha sido diseñada por Andreas Zimmermann junto al propio Baselitz. Se trata de 70 piezas creadas por el pintor alemán en las últimas cinco décadas junto a 40 cuadros clásicos elegidos por él mismo entre los fondos del Museo Vienes. El elemento en común, el cuerpo, el erotismo y la vejez. En definitiva, el análisis de condición humana a través del desnudo. La exposición logra una coherencia pese al contraste entre las figuras invertidas de Baselitz y estilos que lo acercan al arte pop o incluso a la abstracción y las representaciones clásicas de los grandes maestros. Con esta muestra, Baselitz ha puesto literalmente patas arriba al museo más importante de Austria. Sus figuras invertidas, basadas en su creencia de que el cielo arriba y la tierra abajo no es más que una convención y sus cuadros de enorme formato, llenan cinco salas del museo en estricto orden cronológico.